El papelón que ha hecho el Estado Perón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Autora Elizabeth Salmón, ella es directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú Un especialista en el tema de la Corte Interamericana Autora además de varios libros sobre la materia, el derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte por ejemplo es uno de ellos Y además una persona a quien conozco de cerca y conozco de su valía Autora Salmón, bienvenida, gracias por estar con nosotros Hola Carlos Bueno comencemos, el Estado peruano se equivocaba, ha metido la pata en el tema de la Corte ¿Es tan grave lo que ha sucedido en Costa Rica, señor Pastor? El papelón, sí, por supuesto Porque las delegaciones tienen que haber coordinado previamente al viaje Yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces, no en Costa Rica pero si en Washington En sesiones de la Comisión Interamericana Y previamente nos reuníamos toda la delegación para trabajar durante varias semanas Inclusive cuando fuimos a Ginebra a una de las comisiones de Naciones Unidas hicimos lo mismo Juntamos a los representantes de los diversos ministerios porque tienen que ir todos los que están involucrados en un tema de medio ambiente O de comunidad nativa va el Ministerio del Ambiente, en fin, los que estén involucrados Y hay que hacer todo un plan para poder presentarse de manera correcta, medir los tiempos que tenemos Tener todo el equipo de soporte que va acompañando a la delegación Entonces a mí me llama la atención lo que ha ocurrido Y me llama mucho más la atención después de lo que he leído hoy día Que seguramente ustedes han visto colgado en la página web del Poder Judicial Porque en la página web del Poder Judicial están las cartas que intercambian el presidente del Poder Judicial con la ministra de Justicia Entonces el presidente le dice ahí, después de las coordinaciones realizadas, le mando este documento que es muy importante La posición institucional del Poder Judicial La ministra le responde diciendo el día de hoy el procurador supranacional va a entregar este documento a la corte interamericana O sea, y de pronto llegan a la corte, parece que no hubieran conversado Habla por un lado el procurador, habla el otro, un tema distinto No sé en qué quedó la posición institucional del Poder Judicial No sé si en algún momento cuando la ministra de Justicia se comunicó con el presidente de la Corte Suprema Y le dijo, bueno, pongámonos de acuerdo Porque este documento es totalmente contrario a decir que la posición del Estado peruano es la que está contenida en el amparo presentado por el Ministerio de Justicia Para entender al detalle lo que ha pasado Si el Ministerio de Justicia nombra a la gente ante la corte interamericana ¿Por qué la ministra le pide al doctor San Martín que nombre también un procurador? ¿Por qué hay esta solicitud? Bueno, yo creo que se trata de un caso particularmente complejo Política, jurídica, institucional de nuestro país Y en esa medida no parece equivocado que puedan ir personas que tienen un conocimiento particular y especial de las materias De hecho, en lo que se estaba analizando aquí era si el Estado estaba cumpliendo con todas las medidas reparatorias que la Corte había indicado Y había medidas de distinta naturaleza Temas de salud, de educación, de la obligación de investigar Entonces yo creo que la medida en sí misma era correcta Lo que no ha sido correcto ha sido ver el nivel de contradicción en lo que incurría Y el nivel de desconocimiento de lo que es un sistema internacional En un sistema internacional el Estado es uno La voz es una Y en un momento uno de los jueces le dice Bueno, los problemas del Perú se solucionan en Perú Pero de ninguna manera en una instancia internacional Entonces a mí me parece de extrema gravedad Creo, sin embargo, si he de rescatar de alguna forma lo que ha sucedido Que también refleja de alguna manera la tensión y la situación en los que nos ha puesto este último fallo Y que también viene a suscitar debates y discusiones acerca de lo que está pasando con el Grupo Colina Y con todas las consecuencias del caso Barrios Altos ¿Y no será que Viteri entendió por posición institucional defender la tesis Villestén y no ese documento del cual usted ha hablado? No, 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 a ver, vamos por partes Primero, dos cosas de lo que ha señalado Liz Efectivamente ha habido inexperiencia Que el procurador... No, 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 vayamos por partes Una cosa es el procurador supranacional nombrado por el Ministerio de Justicia Que es el agente del Estado peruano ante la Corte Y otra cosa es el procurador del Poder Judicial La ley, el decreto legislativo... Hay un decreto legislativo que habla sobre eso Aquí está el artículo 20 donde dice El procurador público de la entidad que haya originado el precedente que dio origen al proceso en la Corte Supranacional Coadyuvará y coordinará con el procurador público nacional O sea, la presencia... Tiene la presencia del procurador Así es, y cada vez que nosotros hemos viajado en delegaciones Tanto a la Comisión como a la Corte Han ido también los representantes de las otras instituciones O sea, legalmente sí Esto se dio desde el año 2008 En que se cambió la norma para coordinar mejor la actividad del Estado En instancias internacionales Porque la verdad es que lo que había antes Y lo que se dio, por ejemplo, durante el gobierno de Toledo Era bien precario Con respecto a la presentación de las delegaciones peruanas En esas instancias internacionales No solamente acá, sino también ante Naciones Unidas Bueno, esto es lo que sustenta la presencia de Viteri ¿Correcto? Ahí Ahora, yo no sé cuál haya sido la indicación que se le va a Viteri Porque a Viteri se le ha podido decir Fíjese, usted va y solamente habla Si es que se le pide algún... Precisar algún tema procesal Porque el procurador, el agente del Estado Pero no tiene por qué conocer los detalles del proceso penal Eso lo tiene que conocer Viteri Si la Corte requiere alguna información de esa naturaleza Usted interviene para ayudar Pero da la impresión que la indicación fue otra O no le dijeron nada Y por eso pidió su tiempo y habló O le dijeron vaya y sustente ese documento Esta es la posición institucional del Poder Judicial Pero debe una acotación San Martín cumple la ley Pero manda un procurador sin experiencia No, yo creo que el que debió tener experiencia Es el procurador supranacional Que está yendo a la instancia que a él le corresponde representar Porque él es el agente peruano El resto son procuradores de apoyo Parte de una delegación pudieron ir más Que van a apoyar al agente peruano Que es el que lleva la voz del país Ese es el que tiene que tener la experiencia Nosotros no Nosotros tienen que tener la información Que el agente peruano podría necesitar Para complementar su exposición ante la Corte Y en ese sentido el documento Que la posición institucional del Poder Judicial Entre muchos elementos Porque tiene varios considerandos Uno de los más interesantes es cuando dice No se han agotado las instancias internas Por lo tanto déjenos Le dicen a la Corte Déjenos terminar ese tema internamente ¿Era un argumento válido? Bueno, sí Dentro de la coyuntura y del contexto en que se maneja este caso Había varios argumentos que manejar Uno de ellos era precisamente Que le corresponde al Estado Analizar en sede interna lo sucedido Llevar a cabo la obligación de investigar De sancionar Pero de acuerdo al procedimiento nacional Entonces yo en ese sentido Yo creo que aquí el tema No era tanto la calidad de los argumentos Que ciertamente no eran muchos tampoco Pero creo que el problema ha sido La falta de una estrategia común Por parte del Estado Creo que lo que más allá de la experiencia del doctor Cubas O más allá del entusiasmo del señor Viteri Lo que está claro aquí es que no había una estrategia común Quiero decir también que en el plano de la Corte Interamericana No existen reglas en los estatutos Ni en los reglamentos internos Acerca de cómo debe comportarse Cada uno de los agentes, etcétera Porque normalmente eso es una cuestión Que corresponde a un Estado de derecho y democrático Medianamente organizado Establecer desde su Fuero interno Lo que hay es una Previsión de que el presidente de la Corte Que en este caso era Manuel Ventura Dado que Diego Garza Zayán No podía ser como juez peruano Puede mantener el orden Dentro de la sala Tratar de que todo se conduzca con cierta normalidad Y de hecho es lo que él hace Cuando hace callar al señor Viteri Le dice la fase de argumentos ya ha pasado Y ahora estamos en la fase de preguntas Yo pienso que este es un hecho sumamente grave Porque el Estado peruano es un Estado Que tiene experiencia en el sistema interamericano Hay que recordar que el Estado peruano Es el Estado que mayor número de sentencias De ser recibido por parte de la Corte Somos el único Estado que tiene una norma interna Que se encarga de la implementación De las sentencias internacionales Tenemos una Procuraduría Internacional Entonces este hecho me parece a mí Completamente inaceptable Yo creo que hay que tomar medidas en serio De verdad No solo para tratar de implementar bien las sentencias Que ese sería tema de otra entrevista Y acerca de los efectos o no de la sentencia de Villestén Sino sobre todo para poder llevar medianamente De una manera coherente, coordinada y consistente Una defensa ante una instancia internacional Ahora, lo que dice es correcto Pero además yo quiero agregar lo siguiente La responsabilidad de la representación del Perú Ante la Corte Interamericana No es del Poder Judicial Es del Ministerio de Justicia Porque el decreto legislativo La ley que establece todas las funciones De todos los procuradores que existen en el Perú Señala que el procurador supranacional Depende directamente del Ministerio de Justicia Por lo tanto, si la representación está a cargo del Ministerio de Justicia Es el Ministerio de Justicia el que debió organizar La manera como el Estado peruano se iba a presentar ante la Corte Es su espacio Correcto No es responsabilidad del Poder Judicial El Poder Judicial pudo no haber mandado a su procurador O pudo haber enviado a otras personas Que asesoren a la gente peruana Si es que él lo hubiera necesitado De acuerdo, de acuerdo Ahora, yo lo que estoy viendo Y le voy a pedir que esto que me quiere mencionar Me lo menciona también a pausa No se vayan, quédense con nosotros Bien, si usted se acaba de incorporar a la señal de Camarena Estamos hablando de lo ocurrido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Estamos con el ex Ministro de Justicia, Aurelio Pastor Y con la directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos De la Pontificia Universidad Católica del Perú La doctora Elizabeth Salmón Y usted le mencionara algo Lo interrumpí antes de irnos a la pausa Sí, por favor concluya Este documento, la posición institucional del Poder Judicial Ha sido preparado por la Corte Por el Poder Judicial peruano Precisamente para la audiencia Lo dice el propio documento A propósito de la audiencia Y sienta posiciones bien interesantes O sea, yo creo Que si el procurador supranacional Se hubiese basado en este documento Otro sería el cantar hoy día Porque le dice Oiga, nosotros Hemos venido cumpliendo lo que la Corte ha dicho La Corte dijo Investigue, identifique y sancione Pues hemos investigado Hemos identificado Y hemos sancionado Y ponen ejemplos Fujimori, 25 años Hermosa Montesinos Pichilingue Martín Rivas Le dan los nombres Dicen Todos ellos han sido Investigados Identificados Y condenados Y están en prisión El cambio Y empiezan a explicar Mira, la sentencia Del 20 de julio No supone una violación Al cumplimiento de la resolución De supervisión de la Corte El Poder Judicial pone la cosa bien en claro Dice Hemos cumplido Hemos hecho Cambiar Por ejemplo En el tema de lesa humanidad El Poder Judicial le dice La calificación de lesa humanidad Es una calificación nuestra No es usted No es de la Corte La Corte La Corte no es una instancia penal Nosotros somos los que vamos a calificar Y dice Y si bien es cierto en la sentencia No se habla de lesa humanidad Sin embargo Se utilizan Otros tipos penales Que son tan graves Pero Ustedes no se preguntan Por qué Viteri se fue por la libre No les causa Bueno Yo te digo Sinceramente No soy de hacer elucubraciones Creo que hay que Trabajar con los hechos Que ya están aquí Frente a nosotros Yo lo Lo que pienso Es que lo que ha hecho El juez San Martín Es lo correcto Es retirarle la confianza Porque si un funcionario No está en condiciones De respetar las indicaciones Que se le dan Significa que esa persona No puede ser funcionario Del Estado Menos ante una instancia internacional Lo que yo quería anotar Es ahora Que se viene Después de esta ¿Qué debe hacer la Corte? Exactamente Después de esto ¿Qué debe hacer esta persona? Bueno Lo primero que probablemente Va a suceder Es que la Corte Va a decir Que en efecto El Estado mismo Ha reconocido Que todavía No se ha terminado de cumplir Debido a la última posición Que se plantea por parte El procurador Es decir Hemos presentado Mención de amparo Y por lo tanto Todavía eso queda Por ser resuelto Incluso en temas Que parecían cerrados Como el tema De la prestación De la salud La DEL En defensa del Estado Ha dejado nuevamente Abiertas las puertas Para señalarse Que incluso En aspectos de educación En aspectos de salud En aspectos de salud No se ha terminado De cumplir Pero más allá De esos dos temas Yo creo que aquí El tema fundamental Es si el Estado Ha cumplido con su Obligación de investigar Y sancionar Creo que esto Queda abierto Creo que la Corte Interamericana Va a decir Que todavía El Estado Peruano No ha concluido Y lo que va a suceder Es que vamos a seguir Un año más Más tiempo Frente a una instancia Internacional Con el gran peso Sobre las espaldas De decir que no Somos capaces De cumplir Una sentencia Que se ha dado En el año 2001 Entonces creo que En el nivel internacional Hay que tener eso en cuenta Hay que tener que vamos a seguir Probablemente Con esta cuestión abierta Con la necesidad De seguir implementando medidas Y este debe ser Un llamado a atención No solo al Poder Judicial No solo a la Procuraduría Sino creo yo A todo el Estado Para determinar En qué medida El Estado peruano Quiere tener una política De cumplimiento De las sentencias internacionales En qué medida Quiere acabar con la impunidad Qué mecanismos internos Tenemos para garantizar Por ejemplo Que las principales Violaciones de derechos humanos Sean juzgadas adecuadamente No les aplique Prescriptibilidad Y de ninguna manera Se deje abierta La puerta Para que este tipo De comportamientos Y este tipo de imagen Del Perú Que flaco favor le hace Porque el Perú Pretende plantearse Como un Estado Que está en vías De desarrollo De derecho Con toda la apertura Del mundo Pero definitivamente Un Estado desarrollado No incurre En ese tipo de errores ¿Hay responsabilidad política? Hay varias cosas acá Que me ocurriría ¿De la ministra de Justicia? ¿Pero brevemente Señor Pastor? ¿Usted cree que más Está en el mundo de la política? Lo primero que quisiera Es saber exactamente ¿Hasta dónde fue ¿Hasta dónde fue el nivel De coordinación? A mí la renuncia O la salida Del Procurador Viteri Me genera una enorme duda Porque yo estoy viendo Aquel informe Que envía Este documento Institucional Del Poder Judicial Y entonces No entiendo ¿Por qué Viteri se va? O sea Viteri va Porque sustenta esto O de repente Se le dio Una indicación distinta Pero Viteri no sustenta eso Sustenta otra cosa Bueno Pero acá está Este es el documento Que le da el Poder Judicial Como oposición Ahora Viteri no es el representante Del Estado Perón No es el agente Del Estado Perón El agente es el otro Por un lado Por otro lado ¿Qué se viene? Lo primero que se viene Es cumplir con lo que La Corte le ha dicho al Perú Oiga Pónganse de acuerdo Y envíenme por escrito ¿Cuál es su posición? Que no se ha cumplido ¿No es cierto? Es lo primero que viene Ahora Hay otros elementos Que están faltando Efectivamente No se ha culminado Con el tema Las reparaciones Se ha avanzado Pero no se ha culminado El tema de educación El monumento Que se pidió Hay algunos temas Con respecto a esto Probablemente la Corte diga Oiga A pesar de que hubo Una instancia final En el Poder Judicial Que dio ya una sentencia Se ha abierto Una nueva vía de debate A partir de una De una acción de amparo Que pretende revisar No sé cuál sea El final de esa acción de amparo Porque eso primero Va a pasar por dos instancias En el Poder Judicial Y eventualmente Podría ir a una instancia final En el Tribunal Constitucional Y eso Tiene a largo Todavía De cara al futuro ¿Cómo fortalecer La presencia Del Estado peruano Ante la Corte Interamericana? Bueno Yo creo Sinceramente Que en estos últimos años El Estado peruano Ha ido tratando De limpiar su imagen La imagen terrible Que nos dejó El gobierno de Fujimori Ante el sistema interamericano Y poco a poco Se va consolidando Y yo creo Que en esta misma audiencia La representante De la Comisión Interamericana Los propios jueces Saludaban Que el Estado peruano Ha tenido una serie De medidas Positivas En el sentido correcto Incluso A fondo Va a ser Que va a haber Que plantearse Claramente Este tema Y creo Que una prioridad Del Estado peruano Debe ser Una defensa De altísima calidad No se puede defender Ciertamente Lo indefendible Pero creo Que si podemos Hacerlo Por lo menos Con consistencia Con coherencia Y reconociendo Las cosas Que hagan falta Hacer Porque no se trata Creo yo De ir a pretender Y mirar argumentos Que no tienen ningún sentido Usted que ha estado Vestido Dos cosas Sí Desde el Ministerio de Justicia Precisamente Uno Necesitamos fortalecer La Procuraduría Supranacional Es una Procuraduría Que A la cual todavía Se le asignan Muy pocos recursos Y con pocos recursos Tú no puedes Tener personal Idóneo Capacitado Y capacitándose Permanentemente Y entendiendo Que este es un equipo Que tiene que perdurar Más allá De los gobiernos Y la otra institución Que yo fortalecería Sería el Consejo Nacional De Derechos Humanos Que es el soporte Teórico De estudios Doctrinarios Que permite Coadyuva A la Procuraduría Supranacional Que es una Procuraduría De litigio Pero que necesita Un soporte teórico De gente Que no solamente Conozca sobre derechos humanos Lo difunda Lo A la gente Lo que significa Y lo pueda Institucionalizar más Esas son labores Del Ministerio de Justicia Porque ambas instituciones Están En el campo Del Ministerio de Justicia Ahora Ojalá se pudiera hacer Como en otros países Donde tienen Soportes mayores El caso colombiano Que te mencionaba Creo que fuera De cámara Los colombianos Tienen un enorme equipo Que les permitía Afrontar Claro Las denuncias mayores Que ellos tenían Pero el Perú No deja de tener denuncias En la época de Fujimori Eran las denuncias Por derecho a la vida Violación Libertad Etcétera Hoy día están Las denuncias Que hay Por medio ambiente Laborales Pueblos indígenas Por pueblos indígenas O sea Necesitamos equipos Capacitados Y eso cuesta Tener profesionales De primera cuesta Porque no solamente Tienen que estar capacitados Sino tienen que estar En constante capacitación Muy bien Señor Pastor Muchas gracias Doctor Salmón Gracias también Por habernos acompañado Ha sido muy interesante Esta conversación Este debate Y el tema da Sin duda para muchos Hacemos una pausa Volvemos